Los sanchiles en azar y quiero un esponuzumar Te voy a avanzar ahora en su cerro verde y bueno Se descocha ni casi morirás, eso es lo que más me cura El cojero, él es mi carnal Conectando morras desde la capital Vete cara sucia, que jamás puede faltar El frijol es que nunca te deja, solo siempre está Pero no siempre lo quiera, trabajamos donde quiera En el quile, la mera vena cargada, trae la cuarenta Las burras siempre la aflitan, de pachuca hasta meseta Cuando la aflita, mi paquete, pilas a las noves